Hola pronosticadores, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender a utilizar el método de suavización exponencial en Python. Lo que vamos a ver hoy día va a ser precisamente el cómo utilizar el método de suavización exponencial, cómo calcular los errores del modelo y a pronosticar. Ahora, recordando que estamos en una serie de videos, por lo tanto, vamos a utilizar los mismos datos que el video anterior, de medias móviles. Y vamos a comparar los dos modelos a ver cuál de ellos es mejor. Así que, si no han visto el video anterior, les recomiendo que lo revisen, está acá en la misma lista de reproducción. Y, si ya lo vieron, vamos al Jupyter Notebook a programar. Hola, ya estamos de vuelta en nuestro Jupyter Notebook. Y, de hecho, estamos ocupando el mismo Jupyter Notebook que estuvimos ocupando para el video de medias móviles. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos importadas nuestras tres librerías, NumPy, Pandas y la Mathplot. Aquí está el set de datos. Si no lo tienen anotado, congelen el video y anoten la dirección. Y, bueno, acá está todo lo que hicimos en el video anterior. Si este es el primer video que están viendo, les recomiendo que vean el video anterior. Y aquí estamos precisamente en cómo utilizar el método de suavización exponencial simple. Acá escribimos nuevamente el dataset que estábamos trabajando en años. Lo volvimos a hacer desde el dataset original, porque como hicimos varias modificaciones en el video anterior, queremos trabajar con el dataset limpio. Y volvimos a calcular la media móvil para tres periodos. Porque recuerden que después empezamos a calcular para cinco periodos y jugamos un poquito con los periodos en el video anterior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a usar una nueva columna, porque ahora lo que vamos a hacer es pronosticar usando suavización exponencial simple y después comparar cuál de los dos métodos sería mejor en este caso. O la media móvil o la suavización exponencial simple. Comencemos. Para eso vamos a ocupar una nueva librería. Que es StatsModel. Recuerden que si no tienen instalada esta librería, todo lo que tienen que escribir, vamos a escribir acá arriba, es abrir su terminal, incluir pip, install, StatsModels, ya se explique en el tema. Y de esta librería vamos a importar directamente la función que se llama simpleExponentialSmulti. Ahí estamos. ¿Cómo aplicamos esto? Primero vamos a crear un modelo. Vamos a llamar mod. Y vamos a usar la librería de suavización exponencial. Para qué valores del DataFrame anual, voy a usar la columna Value. Y ahora voy a usar el método Fit, donde le voy a tener que dar una constante de suavización, en el famoso lambda, que arbitrariamente lo vamos a definir en 0,3. Y ya varios les va a interesar esto. y optimize false. Por lo tanto vamos a crear una nueva columna en nuestro DataFrame, que se va a llamar suavización exponencial, y que va a tener, ¿qué cosa? mod. Fit. Valios. Vamos. Y ahí está. Acá está precisamente el pronóstico de acuerdo a medias móviles, y acá está el pronóstico de acuerdo a suavización exponencial. Vamos a graficarlo como ya hemos estado haciendo todo el rato. Volvemos al gráfico que habíamos utilizado anteriormente. En las medias móviles. Y ahora vamos a usar la otra columna. De hecho no me gustó el color negro, lo vamos a cambiar. La otra Blue. A esta la voy a usar media móvil. A esta suavización. plancha el smoothie. plancha el smoothie. plancha el smoothie. Color. blue. Graficamos todos los valores. Y ahí están. color azul la serie de datos originales, en color rojo el promedio móvil y en color verde la suavización exponencial. Ahora obviamente ya mirando la gráfica podemos decir que en este caso la media móvil está siendo mejor que la suavización exponencial. Sabemos que todavía nosotros podemos jugar con este valor de alfa, pero antes de eso vamos a calcular el error. ¿Cuál es el error precisamente de esta serie de tiempo? ¿Cómo calculamos el error? Vamos a comenzar con una medida de error y lo vamos a ocupar de la librería ScalEarn. Esto lo podríamos hacer a mano, obviamente, directamente en el gráfico, pero ya está implementada la función ya bastante rápida. Así que vamos a usar el mcd, es ScalEarn.metrics. Y para usar este... Y para calcular el error vamos a necesitar tres cosas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Primero, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es el pronóstico con media móvil? ¿Y cuál es el pronóstico con suavización exponencial? Vamos a llamar a e-true, que sería el dato real, annual, value. Este es el dato real. ¿Cuál es el dato pronosticado? Vamos a poner im, va a ser annual, ma. Y el otro dato pronosticado es, es con ancha de smoothing. Entonces, ¿cómo calculamos el error? Vamos a partir con el de la media móvil. Llamamos al mce, usamos el e-true. Y el otro parámetro, que sería, ¿qué cosa? El IMA. Pero aquí me aparece un error. Porque efectivamente contenía valores NUM. Valores que no estaban definidos. Entonces, cuando tengo valores NUM en mi dataset, aquí lo estamos viendo, estos valores, yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, no utilizarlos o eliminarlos. No quiero eliminarlo del dataset, obviamente, porque si no voy a eliminar los valores de la asociación exponencial. De que vamos a eliminarlo directamente de acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, yo sé que eran los tres primeros, por lo tanto los tres primeros datos no los voy a ocupar. Si ocupara esto sin hacerle nada, es decir, ocupara desde cero hasta el último dato, habría otro error, porque las dos series no tendrían la misma longitud, lo cual no podría ser la comparación. Entonces, primero, trunco el e-true de tres en adelante. Y para la media móvil, es simple. Drop now. Vamos a hacer exactamente lo mismo para calcular qué cosa. El error, pero ahora con la asociación exponencial. Así que usamos el e-true completo. Y la asociación exponencial completa. Y tenemos un error de 1826. Obviamente, en este caso, la asociación exponencial no es el mejor método para pronosticar. Pero nosotros todavía no hemos modificado el parámetro alfa. Porque vamos a subir acá. Y vamos a decir, ok, alfa estaba muy pequeño, vamos a subirlo a un mejor valor. Vamos a decir 0,5, generalmente el máximo recomendado. Ya que empezamos a ver que son muy parecidos los valores. Podemos hacer el cálculo. El MSE de la media móvil sigue 1400. Y el MSE de la asociación exponencial baja a 1296. Ahora, una de las cosas interesantes que tienen que trabajar con esto es precisamente el hecho que yo puedo hacer esta modificación. No definí ningún parámetro y le estoy pidiendo a la clase o al método de asociación exponencial que busque los mejores parámetros. Logramos un mucho mejor ajuste. Y el error baja mucho más. Ok, vamos a volver al 0,5. Y al 0,5. No, no vamos a volver. Lo vamos a dejar ahí para ver los parámetros que estamos utilizando. Pero yo, por ejemplo, en estos momentos no sé cuál es el valor de alfa. No sé con qué valor inicializo el modelo. Pero toda esta información la podemos sacar de modelo. Aquí tengo todos los valores que ocupo y el valor óptimo de alfa lo encontró con 0.72 y inicializo con 28.93. Si no quiero toda la información completa, si no quiero simplemente cuáles fueron los parámetros, le pido solamente los parámetros. Y ahí están. Tiene un alfa de 0.72 y un nivel inicial de 28.93. Ahora sí, vamos a volver al parámetro de 0,5 y vamos a poner el optimize and pause. Vamos a poner todo. Nivel es 0,5. Inicialización ahora es con 21. Lo mismo. Alfa es 0,5. Inicialización es con 21.4. Ahora mi pregunta es. Ok. Estamos bien. Ya sabemos cómo utilizar la asociación exponencial. Pero todavía estoy llegando simplemente hasta acá. ¿Cómo puedo ahora pronosticar el siguiente valor? Eso es bastante sencillo. Vamos a recordar que cuando creamos el método de suavización exponencial, lo guardamos en esta variable que era mod. Por eso yo estoy llamando mod. Por lo tanto, yo ya tengo toda la información guardada en mod. Así que ahora voy a ocupar mod. Voy a decir que la predicción va a ser mod. Forecast. ¿Cuántos períodos quiero pronosticar? Pensemos 5. Veamos cuánto es la predicción. Y ahí están los 5 períodos. Vamos. A buscar el mismo gráfico otra vez. Para ver cómo se ve esto gráficamente. No vamos a graficar la asociación exponencial. Perdón, la media móvil. Pero sí vamos a agregar este gráfico. Entonces. Vamos a borrar este valor. Y vamos a ver si vamos a graficar. Acá vamos a tener que volver a index. Precisamente porque no le tenemos agregado los años. Index. Esto va a ser previo. Vamos a dejar en green. Este lo vamos a dejar en previo. Y aquí está. Entonces tengo mi data en azul. En rojo. Las ociaciones exponencial. Y la predicción aquí en verde. Pero incluso si yo me doy cuenta. Esto no se ve muy amigable. Yo me gustaría que siguiera cuál es la serie de tiempo. Y acá se nota el corte. Entonces. ¿Cómo puedo solucionar esto? Bueno. Esto se soluciona de una manera muy sencilla. Vamos a crear una nueva serie de tiempo. Que vamos a llamar S. Y vamos a usar un concatenar. Quiero que vamos a concatenar. Anual. Con hinchas de smoothie. Con previo. Y vamos a dejar. Acá hay un parque. Esto tiene que estar dentro de una lista. Y ahí está. Completamente los datos. Y ahora los vamos a graficar. Y vamos a volver a copiar este gráfico. Y vamos a hacer un cambio acá. Vamos solamente a graficar esta nueva lista concatenada. Y ahí está. Ahora. Podemos ver. Y sabemos que. La realización exponencial. Después empieza a pronosticar. Que de ahí en adelante va a ser el mismo valor. Que es lo que está ocurriendo. Necesitamos más datos. Para poder ir actualizándola. No. Y ahora. Finalmente. Yo sé que puede que se haya visto un poco largo lo que hicimos. Pero. Lo fuimos haciendo como paso a paso. Ahora no. Ahora vamos a aplicar todos los conceptos de suavización exponencial. Para mostrar realmente cómo. En una situación real. De trabajo. Cuando yo quiero pronosticar un dato. Cómo lo haría. Y para eso. Vamos a trabajar con nuestro data frame original. Acá está nuestro data frame original. Entonces. ¿Qué es lo que haríamos? Le haríamos mod. Usaríamos. Simple. Expo. Moodle. ¿Qué valor? El DF. value. Punto. Feed. Es Moodle. Level. Igual. Vamos a usar 0.5. Moodle. 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 Vamos a crear la nueva columna. Y ahí vamos a agregar el. Value. Vamos a crear la predicción. Mod. Punto. Fortas. Vamos a pronosticar. Los 30 siguientes periodos. Vamos a juntar la serie de tiempo. Esto es. Punto. Cat. Una lista. Vamos a ver. Tile. S. Coma. Prediction. Genial. Vamos a calcular los errores. Vamos a usar el mismo error que habíamos usado anteriormente. Aquí está el MSE. Vamos a agregar otro. Y vamos a importar el MSE. Absolute. 0. Error. O más conocido como MAP. Por lo tanto, vamos a hacer un E true. Y va a ser un EF. De hecho, ni siquiera necesario que lo hagamos. Vamos a imprimirlo. Prim. MSE. Aquí es lo que va a ser igual. Al MSE. Donde vamos a agregar el VEF. Values. Coma. El VEF. EF. Y para el MAP. Vamos a hacer exactamente lo mismo. y ahí tengo mse 4.0 mape 12% y vamos a graficar los datos aquí vamos a copiar exactamente este mismo gráfico y no tenemos que hacerle nada nuevo estamos usando index sí, vamos a tener que cambiar a df y aquí está en un par de minutos me parece que tengo que habernos demorado 2 minutos pronosticamos los datos obviamente este no es el mejor método para pronosticar este tipo de serie y tiempo lo estamos utilizando para utilizar todo el rato los mismos datos así que en esta serie de video donde vamos a ver, como dijimos al principio medidas móviles, su excepción exponencial simple el método de HOD, HOD, VINTE y ERIMA vamos a trabajar todo el rato con el mismo set de datos ¿ya? así que bueno espero que les haya gustado y les haya servido el video si les gustó no se olviden de darle like compartirlo suscríbanse darle click a la campanita para notificaciones y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¡Gracias!